El rey Vikrama es falsamente acusado y es puesto a trabajar en una fábrica de aceite. Quejándose a sí misma de todo ella caminó hacia el colgador de mano para coger su collar que lo había colgado previamente y cuando ella no lo encontró bruscamente despertó al rey y le dijo Ahora veo. Tú eres un embustero y un engañador. Tú has robado mi collar y luego te echaste a dormir, pero no fuiste capaz de resistirte ante mi collar. Devuélvelo y lárgate de este lugar. Hermana. Yo no tomé su collar, estaba durmiendo en este lugar y usted me está acusando falsamente. Oyendo esto, la muchacha ultrajada salió súbitamente hacia donde se encontraba su padre y le gritó Padre. Tú has encontrado un hombre justo para mí. Él es un embustero y un ladrón, saturado con el arte del robo. Durante la noche robó mi collar y lo ha ocultado en alguna parte. Al oír esto, el mercader fue corriendo hacia el lugar donde se encontraba el rey y le incretó Oh, torpe. Te he dado refugio en mi hogar, te alimenté con alimentos suntuosos y te he ofrecido a mi hija en matrimonio y, es así como me pagas. ¿Qué es lo que has hecho? Yo no he robado tu collar. Es el poder de mi mala fortuna que me ha llevado a esta condición. Al oír esto, el mercader perdió el control y toda compostura y dijo a sus sirvientes Lleven a este pícaro, átenlo y denle una buena paliza. Tal vez con eso admita su crimen, porque parece que no lo admitirá sin antes recibir un castigo. Los sirvientes ataron fuertemente al rey Vikrama con una soga y le dieron una buena golpiza, mientras tanto el mercader seguía gritando Denle duro, ya que con eso será la única forma que admitirá su robo y devolverá el collar. La compasión es inapropiada en este lugar Los sirvientes del mercader golpearon tan fuerte al rey que Vikrama, con tanto sufrimiento y dolor por este apretón del lazo de Saturno sobre su cuello, gritó Oh mercader. Yo no sé absolutamente nada acerca de ese collar, me estás golpeando inútilmente. Has revisado mi cuerpo y has inspeccionado en mis vestimentas, pero nada has encontrado. Ten un poco de compasión por mí. Yo no cogí tu collar, no tengo tu collar, no sé nada acerca de tu collar. Me estás golpeando en vano El mercader, luego dijo a sus sirvientes Aquí tenemos un tipo de ladrón loco, a pesar de que lo estamos golpeando, aún así se rehúsa hablar. Mejor llévenlo donde el rey. Cuando la justicia del rey le haya enseñado una buena lección, él devolverá el collar Los sirvientes del mercader ataron fuertemente a ambas manos del rey Vikrama, y lo llevaron ante la presencia del rey Chandrasena, donde le contaron plenamente la historia del collar Luego el rey Chandrasena le dijo al rey Vikramaditya Oh sinvergüenza canalla. Trae el collar de inmediato y devuélvelo al mercader El rey Vikramaditya dijo Yo no robé el collar, y no sé nada acerca del collar. Tienes una idea equivocada acerca de este collar, porque no sé absolutamente nada Todo este problema está ocurriendo debido a que el planeta Saturno está enojado conmigo Yo no robo, pero aún así estás dudando de mí, está bien, tómalo de ese modo. Soy un ladrón, pero por favor muestra compasión sobre mí Al oír esto, el rey Chandrasena se enfureció como un fuego que se eleva para devorarlo todo, y dijo ¿Eres un impostor? ¿Aún no admitirás tu crimen? ¿Tú le has robado a este mercader y ahora pretendes que no lo has hecho? Guardias. Corten las manos y los pies de este pícaro brigón y échenlo a la calle, y cuiden que nadie le dé alimentos y agua, de hoy en adelante Saturno había puesto la mente del rey Chandrasena en una perturbación total Haciéndolo creer que el rey Vikramaditya era un ladrón Y evitando que la mente e inteligencia del rey tome al menos un poco de conciencia a los ruegos del rey Vikrama Los sirvientes del rey Chandrasena siguieron las órdenes de su amo Luego llevaron al rey Vikrama fuera de la ciudad para la ejecución En medio de la multitud de gente, cortaron las manos y los pies En el momento que fueron cortados con el hacha una repentina ola de dolor se esparció por toda la ciudad Mutilado, el rey Vikrama se retorcía en dolor y agonía, gritando de dolor por sus heridas, muriendo lentamente Pero los sirvientes sin corazón del rey Chandrasena no hicieron nada para aliviar su pena Después de llevar al rey Vikrama a un bosque desolado y botarlo en el lugar, regresaron donde el rey, que les preguntó Oh mis seguidores, ¿cuál es la condición de ese ladrón? ¿Está vivo aún o está muriendo? Los lacayos dijeron Estará muerto muy pronto ¿Cómo va a vivir sin pies y manos? Está teniendo una muerte miserable con extremo dolor y está sangrando profundamente y hemos prohibido a todos de darle alimentos y agua No podrá durar mucho tiempo El dolor que siente por los cortes en sus manos y pies le están causando un sufrimiento similar al de un pez que se encuentra fuera del agua Las personas de la ciudad de Tamalinda tuvieron compasión por el rey Vikrama, pero debido que el rey Chandrasena había prohibido estrictamente a todos darle alimentos y agua Todos estaban tremendamente temerosos de darle cualquier ayuda, porque ellos también terminarían en ese estado lastimoso Pero el rey Vikrama sobrevivió Si hubiese muerto, ¿cómo Saturno hubiese sido capaz de continuar atormentándolo? Después del paso de un mes, el planeta Saturno al menos sintió un poco de compasión por el rey Vikrama Saturno creó algo de compasión en el corazón del rey Chandrasena, que repentinamente un día preguntó a sus sirvientes ¿Cuál es la condición en que se encuentra ese ladrón? Gran rey Aún sigue vivo, pero está en una condición terrible Sin ningún alimento y bebida, está en el umbral de la muerte El rey ordenó a sus hombres De ahora en adelante, tengan misericordia con él, y denle alimentos y bebida Siguiendo las instrucciones del rey, los sirvientes comenzaron a alimentar a Vikramaditya Las personas de la ciudad comenzaron a cuidarlo, y le servían alimentos y bebida En un periodo corto de tiempo, el dolor de sus manos y pies menguaron, y su fuerza regresó Pero estaba inválido y lisiado, y no se podía mover sin manos y pies Y se arrastraba como una serpiente, que le causaba mucha dificultad y agonía En esta forma, dos arduos años pasaron para el desfichado rey Vikrama Hasta que un día una mujer que había nacido en Ujallini, y que había retornado a ese lugar A visitar a su familia, pasó cerca del rey dentro de un palanquin Ella era la nuera de un mercader de aceite, que regresaba a la casa de su suegro en Tamalinda Mientras se acercaba a la ciudad, observó al rey Vikrama que estaba sentado debajo de un árbol Y vio que sus manos y pies estaban cortados Enmudecida por esta visión, ella detuvo el palanquin y fue hacia el encuentro del rey Vikrama Que ya lo había reconocido previamente y dijo Gran rey! ¿Quién te ha puesto, en esta condición? ¿Por cuánto tiempo has estado en este lugar? El rey Vikramaditya, le dijo Oh, casta mujer! Todo esto se debe al resultado de mis karmas pasados Se debe a que mis estrellas han cambiado en sus cursos y me han llevado a esta ruina y desolación El señor Saturno está enojado conmigo, y me ha puesto en esta miserable condición No hay escapatoria para evitar las consecuencias del karma de uno Oh, hermana! ¿Está todo bien en mi Ujallini? Las lágrimas salieron de los ojos de la mujer mientras respondía Gran rey! Hay una gran felicidad en la ciudad de Ujallini Pero al verte en este estado, mi corazón está enormemente mortificado Tal como tú dices, no hay escapatoria de experimentar los frutos de los karmas previos de uno Lo que tiene que suceder tiene que suceder Ahora levántate, y siéntate en mi palanquin, y ven conmigo a mi casa Con gran dificultad, el rey Vikrama fue capaz de sentarse por sí mismo en el palanquin Y la mujer se lo llevó a la casa del mercader de aceite El temor surgió en el mercader de aceite mientras observaba salir al gobernante mutilado del palanquin Y dijo a su nuera Hija, ¿por qué has traído este problema a nuestro hogar? Nuestro rey ha cortado las manos y pies de este ladrón y lo ha expulsado fuera de nuestra ciudad Estrictamente dando la orden de no ayudarlo en nada Si le das refugio en nuestro hogar, nuestro rey saqueará nuestra casa y nos meterá en prisión Después de escuchar pacientemente, la muchacha respondió suavemente Oh, padre No temas Este es el rey Vikramaditya de Ujajini Debido a su propia mala fortuna Ha caído en esta condición de extrema adversidad El gobernó, Ujajini Con gran rectitud y liderazgo Pero debido a las adversas posiciones de los planetas Él ha caído en ruina Él es una joya que cumple los deseos Que ha caído en un cúmulo de basura Y ahora él ha caído en nuestras manos Al oír esto, el comerciante de aceites estaba perplejo y ofreció al rey Vikramaditya Cada muestra de respetos Mantuvo al rey en su hogar Y reflexionó sobre cómo iba a explicar esta situación al rey Chandrasena Al día siguiente el comerciante de aceites fue a la corte del rey Chandrasena y le suplicó humildemente Gran rey Recuerda a ese ladrón Que después de haberle cortado las manos y los pies lo echaron fuera de la ciudad Bueno, me siento apenado por él Si usted me da el permiso, lo mantendré en mi hogar Y lo alimentaré Chandrasena cuidadosamente Consideró el ruego del hombre del aceite Antes de dar su consentimiento Y aceptación al pedido Ahora sin temor, el vendedor de aceite Regresó a su hogar Donde Vikramaditya le dijo No permitas que nadie se entere que yo soy Vikramaditya Y no hables acerca de este asunto con nadie El vendedor de aceite estuvo de acuerdo con esto Y le dijo al rey Vikrama De ahora en adelante Siempre te vas a sentar en la parte de arriba de mi prensa de aceite Y prensarás el aceite Y yo te mantendré Otorgándote alimentos y vestidos Vikramaditya Que había sido el gobernante de Ujaini Hasta que cayó bajo la influencia de Saturno Y puesto en una condición muy humilde y pobre Estuvo de acuerdo con esta propuesta Y comenzó a sentarse encima del molino de aceite durante todo el día Prensando el aceite Vean el juego del destino Día y noche el desfigurado rey Vikramaditya Se sentaba encima de la prensa de aceite Manejando a los bueyes Mientras ellos volteaban el eje del molino Sintiéndose tremendamente endeudado Con el comerciante de aceite Por proveerle alimento Vestidos y refugio para él En esta forma pasaron 5 años más Todos aquellos que desean saber que sucedió después Deben ahora oír con mucha atención A medida que el tiempo pasaba Se le había hecho un hábito al rey Vikrama Cantar diariamente para pasar el tiempo Mientras oía a los bueyes en su ruta circular alrededor del molino El rey Vikrama que era un músico talentoso Conocía todos los ragas Modos musicales Clásicos Y un día Mientras estaba sentado en el molino Él comenzó a cantar el ragadipica Con una voz muy hermosa y melodiosa Cantaba con todas las fuerzas de su corazón Hasta que repentinamente La potencia de la melodía Combinada con la fuerza de su canto Causó que todas las lámparas de la ciudad Se prendieran espontáneamente Sucedió que en ese instante La princesa Padmasena La hija de rey Chandrasena Estaba parada en el balcón del palacio En ese preciso momento Que se prendían las lámparas Y se quedó maravillada De ver como las lámparas Se prendían abruptamente Y el fuego y ambiente Daban luz a cada casa de la ciudad Tal como si fuera Deepavali El festival de luces Ella preguntó a sus sirvientes ¿Quién ha sido el causante De que todas estas lámparas Se prendan en nuestra ciudad hoy? Hoy no es Deepavali Y no hay un gran matrimonio O otro festival grandioso Vayan e investiguen Averiguen quién ha sido el causante De que estas lámparas se prendan En ese entonces Cuando Vikramaditya había terminado De cantar el ragadipica Todas y cada una de las lámparas Se apagaron inesperadamente Luego comenzó una elaboración vocal Del ragashri Al oír esto la princesa dijo ¿Quién es este genio de la música Que canta anónimamente entre nosotros? Hay algunos de mis sirvientes aquí Vayan y averigüen Donde está ese cantante Y rápido Obedientes a las órdenes de ella Los sirvientes de la princesa Limpiaron la ciudad En busca de este personaje Hasta que llegaron a la casa Del comerciante de aceite Donde vieron sentado Sobre la prensa de aceite Al inválido Vikramaditya Con sus piernas y brazos defectuosos Cantando magistralmente Al ver esto Ellos se escabulleron Y retrocedieron de vuelta al palacio Y le dijeron a la princesa ¿Conoce a ese ladrón Cuyas manos y pies le fueron cortados Y que fue echado fuera de la ciudad Por su padre hace más de 7 años atrás? Bueno Ese inválido está sentado En el molino de la casa Del vendedor de aceite Prenzando el aceite Y cantando esa canción La princesa luego le dijo A sus sirvientes Vayan rápidamente Y tráiganlo aquí Una sirvienta Tuvo la osadía De objetar Si lo traemos ahora A él El rey se pondrá Furioso con nosotros Primero insertemos Esta sugerencia En los oídos del rey Y de este modo Él no lo tomará Como una ofensa Cuando el inválido Llegue acá La princesa replicó No es de mucha utilidad El insertar cualquier cosa En los oídos de mi padre Le informaré más tarde Ahora vayan Inviten a este artista Al palacio Porque mi mente Se ha pegado a él Las sirvientas Corrieron a la casa Del vendedor de aceite Y después de pedir permiso Al dueño Invitaron a Bikramaditya A que visite a la princesa Él trató de rehusar La invitación Sospechando que Saturno no había Terminado con él aún Pero cuando las muchachas Insistieron Él les permitió Que lo llevaran Al palacio del rey Chandrasena En el palacio Conoció a la princesa Que lo sentó En un asiento de honor Y dijo Tú que eres un conocedor De los ragas Por favor canta Uno de ellos ahora Sacia y satisface Mis oídos Tu garganta Y tu voz Es maravillosamente dulce Y tu conocimiento De la música Es total Es un hecho Que tú debes haber Sido un músico celestial Ahí Se encontraba el rey Bikramaditya En la forma De un inválido Lisiado Que fue causado Cuando sus manos Y pies fueron cortados Pasó sus días En el palacio De la princesa Por pedido de ella Complaciéndola Totalmente Al cantar Para ella Con una dulce voz Muchos ragas Diferentes Y rajinis Ragas femeninos Cada uno Apropiados Para los momentos De día O de noche Cuando él los cantaba Durante el curso De estos conciertos El periodo De siete años Y medio Había terminado Mientras tanto La princesa Con esta asociación Constante Se había enamorado Del rey Y tuvo la determinación De casarse Solamente Con el rey Bikrama Estaba decidida A casarse Con él Y para ello Se dedicó A ejecutar Ayunos Con mucha fuerza Para lograr Este propósito Sus sirvientas Chismosearon Lo sucedido A la reina Que fue corriendo Al dormitorio De su hija Para preguntarle La causa De su miseria La princesa Le dijo A su madre Madre Estoy determinada En casarme Con este hombre Que recientemente Ha comenzado A cantar En mi palacio Lo he escogido A él Y no me casaré Con nadie más Inmensamente Ofendida Por estas palabras Tontas Su madre Respondió Hija Te has vuelto loca En tu destino Está casarte Con un príncipe Eminente Y eso está escrito En tu horóscopo Tu estado de vida Está mucho más lejos Que la de este miserable Sin miembros Así como el cielo Está tan distante De la tierra Detén todo este Parloteo tonto Y sé una muchacha Juiciosa Pero la hija Respondió No voy a quebrantar Mi voto Este hombre Solamente Será mi esposo Con esto La reina Comenzó a preocuparse Porque tal vez La obsesión De la princesa No sería tan fácil De quitar Así que ella Procedió directamente A consultar Con su esposo El rey Que en ese momento Estaba preguntando A sus guardias ¿Por qué desde ahora Está el palacio De la princesa Lleno de ragas Hermosos Y rajines Todo el día Y toda la noche? ¿Quién le está dando Serenatas? ¿Y por qué la princesa Los está oyendo? Los guardias Temerosos De sus cabezas Pasaron la saliva Simultáneamente Y todos Con sus manos Juntas En frente de ellos Dijeron educadamente Gran rey Gran rey No sabemos nada Acerca de esto Cuando usted Visite el palacio De la princesa Padmasena Por favor Usted mismo Verifíquelo No podemos Decirle absolutamente Nada en este Asunto de la princesa Por favor Véalo con sus Propios ojos Y luego haga Lo que usted Sienta que es Apropiado En ese momento Su esposa Entró al salón Repentinamente Y dijo al rey Chandrasena Todo lo que Había pasado Entre ella Y su hija El rey Se separó De inmediato De su asiento Y marchó Directamente Al palacio De su hija Donde le dijo Hija Lo que has dicho Que vas a hacer No refleja favorablemente En la dignidad De una princesa Este hombre Es un ladrón Y fue castigado Por orden mía Para que le quiten Sus miembros Olvídate de ese deseo Lujurioso juvenil Y hoy mismo Lo enviaré a todos Mis mensajeros A tierras lejanas Para que encuentren Un príncipe hermoso Capaz Apropiado Para que sea tu novio La princesa Miró a su padre Fríamente Y dijo Padre Si tú me hablas Algo más Sobre este asunto Ten la seguridad Que abandonaré mi vida Yo no quiero Otro esposo El rey La examinó Muy de cerca Y vio Que su mente Estaba muy decidida Y firme En su propósito Lleno de ira Le dijo a ella Si tal karma Está escrito En tu destino ¿Qué puedo hacer Acerca de ello? ¿Quién puede cambiar Las líneas Del destino De uno? Dándose cuenta Que no tenía Otra alternativa Estuvo de acuerdo En la unión Y con el corazón Muy dolido Regresó lentamente A su palacio Donde se acostó Sobre su cama Meditando en su miseria Después de darse Vueltas en su cama Durante la noche El cual le pareció Una eternidad Se quedó Profundamente dormido Y en un sueño Vio al rey Vikrama Nuevamente Completo Y repulgente Y repulgente De uno Del destino Donde